Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar una compra, otra compra que hice en CVS Antes de comenzar les quiero pedir disculpas porque acabo de venir del dentista Y si ustedes saben el dolor que uno siente cuando le limpian los dientes profundamente Me duele, me duele, pero quería traerles esta oferta porque pues yo sé que algunos de ustedes tienen todavía el cupón Que estaba imprimiendo para todos la semana pasada de 10 dólares en la compra de 40 dólares en productos de cabello Así que esta compra vi una persona en Instagram que había puesto este escenario Yo lo cambié un poquito pero de todos modos quiero darle crédito a esa persona En el momento no recuerdo el nombre en Instagram pero lo dejaré en la descripción De verdad que esa persona fue la que me ayudó Cuando vi ese escenario lo ajusté a lo que necesitaba o lo que quería Así que vamos a comenzar Y antes de comenzar quiero también recalcar que esto solamente va a funcionar o sería buena oferta Solamente si tienen ese cupón de 10 dólares en la compra de 40 Ok, vamos a comenzar Así que decidí comprar los productos Pantene Hay ciertos productos Pantene que están a precio de oferta a 3 por 12 dólares Y luego los más grandes y los stylers están a 3 por 15 dólares Así que decidí comprar un total de 6 productos 2 shampoos, 2 air spray y 2 de estos coping gel El total por estos 6 productos fue obviamente 30 dólares También son parte de la oferta que cuando gastas 30 te devuelven 10 dólares en cash card Así que por esta compra recibí los 10 dólares Y luego para completar 40 dólares porque quería utilizar ese cupón Hice la oferta de Suave Suave está en oferta que cuando compras 10 dólares Te regresan 3 dólares de Extra Care Box El límite es 1 Incluye este shampoo acondicionador Stylers Y también incluye este El desodorante suave El desodorante suave creo que está a 2 por 4 dólares Y luego el suave shampoo acondicionador y el hair spray están a 2 por 6 dólares Así que el total por estos productos fue 42 dólares Luego utilicé ese cupón de 10 dólares en la compra de 40 Utilicé dos cupones que salieron de P&G El cupón es cuando compras un shampoo Puedes recibir un hair spray O también incluye los shots Incluye otro producto pero decide agarrar esto El valor máximo de ese cupón es 4.99 Así que eso fue el valor que me redujo Dos veces porque utilicé dos de esos cupones El cupón El escenario que vi en Instagram Decía que utilizaran 3 Pero el cupón tiene límite de 2 Así que por eso solamente utilicé 2 Y luego en ese mismo P&G Hay otro cupón de 2 dólares En la compra de cualquier styling O treatment de Pantene Y esto es un producto styling Así que utilicé dos de esos cupones De 2 dólares en la compra de uno Esos cupones también tienen límite de 2 Y luego para estos Hay un cupón de 3 dólares en la compra de 2 Para el shampoo acondicionador Y luego otro cupón separado De 3 dólares en la compra de 2 Para el styling Ahora ambos cupones tienen límite de 2 Pero quise agarrar Pues dos de cada uno Así que Luego De todo eso El total es 14 dólares con 11 centavos Pero se recibe 10 dólares Por hacer la oferta de Pantene Y 3 dólares aquí Así que sale gratis Y con ganancia Porque recuerden que también califica Para el club de belleza Y por cada 30 van a recibir 3 dólares Así que el total Sería gratis y con ganancia Sin embargo Para mí fue más ganancia Porque Yo tenía un cupón Tenía dos cupones digitales Para suave Los mismos que están en el insert También están en la aplicación Y por cualquier motivo Esos aplicaron también Así que para mí El total por estos Productos de cabello Fue 8 dólares con 11 centavos Pero como mencioné Recibí un total De 10 dólares Del cash card 3 por el suave Y voy a recibir 3 dólares Del club de belleza Así que va a ser un total De 7 dólares con 89 centavos En ganancia Así que Ahora si ustedes no tienen El insert para el suave Sepan que pueden utilizar El que está en cupón digital Y aplica Ahora Hice otras ofertas También Que quiero mencionar En el dado caso Que ustedes quieran hacerla El Fabrice Está compra 1 No gratis Perdón Compra 1 Y el segundo Sale a 50% de descuento En mi tienda Estas están a 6.29 6.29 Creo que 6.29 Y luego El retail Está a medio precio Así que el total Por los dos Fue 9 dólares con 9 centavos Tenía un cupón digital De 5 dólares En la compra de 2 Y luego un cupón personalizado De 2 dólares Así que luego de eso Sale a 2 dólares con 9 centavos Por los dos No la mejor oferta Pero para mí es muy bueno Ahora si ustedes Tienen ese cupón personalizado Pueden decir Comprar 2 de estos Y si es el mismo precio Entonces les saldrá A 94 centavos Por los dos Así que buenísimo ahí Y ese Fabrice Lo hice en la misma transacción Con los shampoo Y acondicionadores Y stylers Así que Toda la compra En su totalidad Yo utilicé un total Creo de De 10 dólares Creo que 10 dólares De extra care bucks Perdón Utilicé 11 dólares De extra care bucks Pero el total Era 10.89 Pero obviamente Que el último extra care bucks Se redujo Así que 10.89 Pero recibí 13 dólares Así que fue gratis Con una ganancia Así que buenísima Compra allí En mi segunda tarjeta En mi segunda tarjeta Decidí hacer La compra de Chic Ahora con la de mujer Como mencioné La de mujer Es un poco más caro Así que en mi tienda Estas está Estas están a 8.99 Y luego estos Refills Están a 16.99 Así que Por dos de ellos Fue 25 dólares Con 98 centavos El cupón Es de compra uno Y te dan Este gratis Mi cajero Decidió Este Reducir El max value O sea El valor máximo Del cupón Así que me redujo 12 dólares Con 29 centavos Y luego yo tenía Un cupón personalizado De 3 dólares En la compra De 12 De Razors Y luego El cupón digital De 4 dólares En la compra De uno Para esto Aplicó Así que luego de eso Mi total fue 6.69 Pero recibí Los 10 dólares Así que fue gratis Y con ganancia Ahora Obviamente Si ustedes Si su cajero Cajera Reduce Los 8.99 Pagarían 9.99 Si tienen el cupón Personalizado Pero recibirían 10 dólares Así que Ajusten su matemática De acuerdo a los cupones Que tengan Pero aún así Buenísima oferta Para el Chic Otra vez Hice El U by Kotex Ya saben Esa oferta Comprados Te dan 2 dólares Extra Care Bucks Yo sé que Hay cupones Para Para estos productos Pero pues Yo no tenía cupones Así que Para mí no fue gratis Pero aún así Creo que es una buena oferta Luego el colgate Ya lo mencioné En mi video anterior 3.99 Hay un cupón digital De 2 dólares Y cuando compras Uno te regresan 2 dólares Así que fue Completamente gratis Disculpen Mi boca Me está doliendo Bastante Ya casi termino Aquí Y la última oferta Que tuve Había mencionado En mi video El día ¿Cuándo fue? Mi video anterior Que afortunadamente Mis cupones Personalizados Los cupones Que deben imprimirle Para todos Están imprimiendo Para mí Así que El cupón Que deben imprimirle Para todas estas semanas Es de Covergirl Y es de 3 dólares Y Covergirl Todavía está en oferta O toda esta semana Cuando compras 2 Te regresan 6 dólares De Extra Care Bucks Y el límite Es 1 por tarjeta Así que En mis dos tarjetas Imprimieron Afortunadamente Creo que el consejo De la persona Funcionó Que es No mandar Todos los cupones A la tarjeta Y pues Me funcionó Gracias a Dios Así que Estos estaban 4.99 Por los dos Fue 9.98 Utilicé Ese cupón De 3 dólares Y utilicé Dos cupones De 2 dólares En la compra De uno Que salió En los inserts Así que Luego de eso Fue 2.98 Pero recibí Los 6 dólares De Extra Care Bucks Por comprar 2 Así que Para mí Fue gratis Y una ganancia De 3 dólares Con 2 centavos Así que Mi compra Hoy fue Súper Súper Buena Revisen Los cupones Que tengan Revisen Pues los Los cupones Personalizados Ya hice Un video Si no lo han visto De compras en línea Lastimosamente No hay tantas Ofertas en línea Pero en la tienda Hay muy buenas Ofertas Así que Espero que Si ustedes Todavía tengan Ese cupón De 10 dólares En la compra De 40 Lo puedan utilizar Porque es una Buena oferta Aparte Califica para el Club de belleza Así que Pues Como había mencionado En uno de mis comentarios Había mencionado Que iba a tratar De hacer una oferta Y aquí está Lo prometido Es deuda Así que Allí está Yo Utilicé O sea Hice una transacción Y luego la otra Transacción La pagué Con Este Extra Con el Gift card Que me dieron Y lo chistoso Es que en la primera Transacción Mi total Fue 3 dólares Fue 3 dólares Con 8 centavos Y le digo Al cajero Que Ah Los impuestos Y me dice Si Y cuando veo Mi recibo Efectivamente Mi total Fue 0 Y los 3 dólares Con 8 centavos Que tuve que pagar Fueron solamente Impuestos Que Verdad Yo vivo En uno de esos estados Que hay que pagar Impuestos Y los impuestos Se calculan Antes de cualquier Cupón Así que Pues Eso fue Lo que tuve Que pagar Y luego En la segunda Transacción Dije Que utilicé Mi gift card Pero aún así Mi subtotal Fue 19 centavos Y luego El impuesto Fue 2 dólares Con 14 centavos Así que Imagínense Todavía Uno puede agarrar Las cosas gratis Pero aún así Hay que pagar impuestos Y pues Eso es todo Espero que este video Sea de ayuda Recuerden darle like Y lo veo en el próximo video Bye